El estreno de Marvel en la alfombra roja de Avengers Endgame se llevó a cabo ayer por la noche en el centro de convenciones de Los Ángeles, lo que significa que solo nos estamos acercando aún más al estreno de la película más esperada del año para el resto de los mortales. Pero mientras esto sucede, la verdad es que la noche de ayer se revelaron muchísimos detalles que solo los más fans de Marvel fueron capaces de descubrir. Es por esto que en Cosmopolis Cine te presentamos Avengers Endgame, lo que sabemos hasta ahora y todos los spoilers que los actores revelaron en la noche del estreno. 1. La mayor recaudación en taquilla en la historia del cine. Si Avengers Infinity War se convirtió en la primera película en recaudar más de 2 billones de dólares en todo el mundo, bueno, se espera que Avengers Endgame consiga un éxito en taquilla aún mayor. Las 21 películas anteriores del universo cinematográfico de Marvel forman parte ya de la franquicia de mayor recaudación en la historia del cine, pero sin embargo, se espera que con Avengers Endgame se logre superar esta cantidad creando un hito en la historia del cine. Mientras que la película concluirá la historia de los Vengadores, algunos personajes vivirán en futuras películas como Spider-Man, quien regresa en la pantalla grande en el mes de julio en Spider-Man lejos de casa. Sin embargo, algunos personajes icónicos también se despedirán para siempre del universo de los superhéroes. 2. Avengers Endgame no será el final de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Probablemente ya habías escuchado esto, pero ayer lo confirmaron los productores de esta increíble aventura. Y es que Avengers Endgame está siendo anunciada como el final de una era para el universo cinematográfico de Marvel, pero en realidad no es el final de la fase 3. Y es que se pensó que Spider-Man Far From Home marcaría el inicio de la misteriosa fase 4 de Marvel, pero el jefe de Marvel Studios, Kevin Fein, ha confirmado que esto no es así. Es el final de la tercera fase, dijo durante un evento con los fans en Shanghai para Avengers Endgame, cuando se le preguntó sobre la secuela de Spider-Man. 3. Los actores no habían visto la película. Probablemente este es uno de los misterios mejor guardados en la historia, y es que muy pocas personas tuvieron el enorme privilegio de ver completa la historia, o al menos saber en qué terminaba, mucho antes de que ésta se presente a las salas de cine. El actor Mark Ruffalo, quien interpreta a Bruce Banner, también conocido como Hulk, sugirió en la noche de ayer que algunos personajes muy queridos estarán en peligro. Según sus palabras comentó, creo que la gente va a tener muchos sentimientos reales fuertes con esta trama. No he visto la película todavía, así que estoy hablando fuera de lugar, pero creo que la gente va a estar de duelo y van a tener muchas esperanzas. Sin embargo, este comentario solamente sirvió para alimentar el deseo de los fans de conocer más en la historia. ¿Y qué crees? Cuando terminó la película y salían las grandes estrellas, Chris Hemsworth, actor que interpreta Thor, comentó, lloré cinco o seis veces. Esta es la película más emotiva, más épica del universo cinematográfico de Marvel, un homenaje a diez años de este universo y sin duda la mejor manera de honrar a los millones de seguidores de esta historia. Realmente muy recomendable. 4. Stan Lee hará su último cameo. La película final de Los Vengadores también presentará una nueva aparición de Stan Lee, quien desafortunadamente falleció el año pasado en el mes de noviembre a la edad de 95 años. Sin embargo, aunque esta no es el final de la fase 3, como ya te dijimos, si va a ser una película que además entrañable porque muchos grandes actores se despedirán de sus personajes, también será una forma de despedirnos del gran y súper increíble Stan Lee. 5. Jane Foster ¿Estará presente en la cinta? Sin duda, una de las mayores sorpresas en la alfombra roja el día de ayer fue la presencia de la actriz estadounidense israelí Natalie Portman. Y es que como muchos saben, esta gran chica protagonizó la cinta de Thor en el 2011 y después en el 2013 en la historia de Thor The Dark World. Sin embargo, no volvimos a saber de ella en prácticamente seis años. El personaje de Jane Foster no se ha visto desde entonces, así que la aparición de la actriz en esta gran alfombra hizo que los fanáticos en línea se preguntaran si la científica y el gran interés amoroso de Thor volverá para esta película. Un fan en Twitter comentó, no la hemos visto en muchísimo tiempo. Marvel realmente está complicándonos las cosas. Me pregunto si aparecerá en la película. Probablemente no, pero vaya que muchos fans desearían que así fuera. 6. Brie Larson y Scarlett Johansson dieron pistas sobre cómo destruir a Nathanos. Y es que mientras que la presencia de Natalie Portman en la alfombra roja está causando mucho revuelo entre los fans, tratando de adivinar si participará o no en esta historia, bueno, sus compañeros de reparto, Brie Larson y Scarlett Johansson, ellas sí están seguras en su aparición en pantalla. Y algo que ha llamado la atención de todos los fans es que ambas estaban utilizando curiosas joyerías, en específico anillos y brazaletes que se parecían sospechosamente a las famosas gemas del infinito con las que Thanos fue capaz de destruir la mitad de la vida en el universo. Mientras que muchos fanáticos simplemente compartieron su entusiasmo de que ambas estrellas estaban rindiendo tributo a la franquicia icónica, otros más empezaron a teorizar que esto tendría que ver algo directamente con la trama de Endgame, asegurando que se hará un segundo guantelete y que nuestros superhéroes serán capaces de utilizarlos y así acabar para siempre con la amenaza que representa a Thanos. 7. ¿Doctor Strange no será parte de esta historia? La verdad es que mi cabeza se está volviendo loca con tantos comentarios que están surgiendo en las redes sociales, pero algo que ha llamado la atención de todos los fans es que el actor británico, Benedict Cumberbatch, cuyo personaje es el majestuoso Doctor Strange, nos dio a entender que simplemente su personaje no estaría en la historia, puedes creerlo. Como todos recordamos, él fue parte de las víctimas de Thanos e insistió en que su personaje no estará presente en esta nueva aventura a pesar de las teorías de los fanáticos. En general sus palabras fueron yo, como un fanático, no sé qué va a pasar y estoy súper emocionado. Se filmaron las dos películas al mismo tiempo, así que quería saber cuál era realmente la importancia de mi personaje en ambas películas y quería tener una idea de a dónde iría en específica esta, porque no soy parte de la película. ¡Wow! La verdad es que no podemos creerlo. ¿Será que realmente Doctor Strange no aparezca en esta historia? Pues si Cumberbatch lo dijo, es muy pero muy posible. Ahora sí, ya conoces siete datos que descubrimos con los distintos spoilers que los actores hicieron durante su paso por esta increíble alfombra para el estreno de una de las películas más esperadas del año. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que jugaron con nuestra mente y simplemente nos están mintiendo? ¿O que algo de verdad se esconde debajo de todos sus comentarios? Me encantaría que me dieras tu opinión. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus películas favoritas. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas.